muchísimas gracias por continuar con nosotros en iglesia y actualidad y en la parte final vamos a hablar de los hechos más importantes no sólo en república dominicana sino a nivel internacional en el mundo y esta semana pues perdimos a un icono a una leyenda del fútbol no solamente del fútbol argentino yo creo que del fútbol mundial porque pudimos ver en las redes sociales como artistas políticos se manifestaron mostraron su pesar su tristeza su dolor porque murió su ídolo diego maradona a los 60 años de edad este futbolista pues conquistó millones de corazones en todo lo que fue su carrera en diferentes partes del mundo juanes messi en varios artistas se mostraron pues muy afligidos porque murió ese ídolo con el que crecieron viéndolo en la televisión jugando su deporte favorito la verdad es que tenemos que decir que el deporte mundial es el fútbol fútbol que tantas personas practican inclusive nuestro pueblo dominicano se está practicando el fútbol profesional y en los años 90 en la figura más importante del fútbol indudablemente era maradona que llegó a conquistar algunas copas mundiales también llegó a participar de algunos clubes también italiano por ejemplo en nápoles no tengo referencia de todas las partes que participó pero la verdad es que es una pérdida para el fútbol y también para para todos porque es una persona importante en la sociedad y nos solidarizamos con su familia con este pueblo y por todas las personas que lloran a esta persona que ha partido de este mundo de una una edad más o menos joven 60 años y ahora pues empieza otra etapa de su de lo que fue su caminar no ahora la gente lo recordará por muchísimo más ahora pues saldrá a la luz quizás datos que uno no conocía a nivel profesional de él en la dimensión de su obra ahora muchos pues la vamos a conocer la vamos a ver de otra manera y bueno continuando con las informaciones ya en el plano local fue aprobado 10 millones de vacunas para república dominicana inmediatamente ya esté todo listo con el tema de la vacuna a nivel internacional pues ya república dominicana tiene ese presupuesto ahí ese presupuesto listo 10 millones de vacunas para república dominicana eso es una buena noticia para todos los dominicanos y dominicanas así es que yo creo milian que los 10 millones no es para 10 millones de personas yo creo que está pensando primero en 5 millones de personas porque me parece que la vacuna debe aplicarse una segunda dócil y ya está aprobada este el estado y también con la colaboración de las empresas de algunas empresas privadas que también han hecho su colaboración y la verdad es que tenemos esa buena noticia y ojalá que todo se avance que todo llegue porque necesitamos que vivir el 2021 de una manera normal a eso iba apunta que el 2021 pues entrará con muy buenas noticias pues ya se respira no un aire de que las cosas pues van van a ir caminando por más rápido no yo creo que sí padre está esta noticia y la anterior de la que decíamos en la que decíamos perdón de que ya supuestamente en diciembre van a empezar a vacunar en eeuu y ahora la de la aprobación de las 10 de los de los de las 10 millones de vacunas para república dominicana pues nos da esa tranquilidad de que en los en 2021 definitivamente será mejor así es y yo creo que tenemos que seguir avanzando también yo creo que en este último bloque también vamos a hablar un poquito de este tiempo del adviento es así es así al viento tiempo de espera y es el momento yo creo que ideal para conocer padre la diferencia entre el adviento y la navidad hay gente que piensa que lo mismo ya hay gente que que está celebrando navidad desde septiembre en república dominicana eso es muy común eso es parte de nuestra idiosincrasia poner el arbolito a finales de septiembre pero cuando fin cuando finalmente inicia la navidad fíjate antes que nada debemos decir que la palabra adviento viene de la palabra latín adventus que significa llegada o venida y que en su inicio no sé sé no era una fiesta totalmente litúrgica en una fiesta pagana que se le celebraba a un rey a una persona importante esa preparativo que se le daba era el adviento luego la iglesia acudió este término para darle una dimensión espiritual y el verdadero adviento se prepara para recibir al gran rey que viene como juez victorioso y que celebramos este en el tiempo litúrgico dos pascuas que es la pascua de navidad donde se recuerda que jesús nace en belén verdad todo el elemento este del nacimiento del anuncio del nacimiento y la segunda pascua es cuando jesús muere pero que resucita entonces tú me haces una pregunta que cuál es la diferencia entre el adviento y la navidad fíjate el adviento es el tiempo preparativo para recibir la navidad como es pascua es un tiempo de fiesta entonces la iglesia usa cuatro domingos antes del 25 de diciembre los últimos cuatro domingos después de cristo rey que se celebraba el pasado domingo y ahora con el adviento con el primer domingo de adviento comienza la preparación a través de retiros a través de reflexiones teológicas espirituales que nos ayudan a de a entrar a recibir la navidad pero fíjate en nuestra realidad dominicana y en el mundo comenzamos a poner los arbolitos comenzamos a cantar esta poner música de navidad ya desde octubre este pero la navidad en realidad el primer día de navidad es el 25 el 24 la cena de navidad la noche buena espera es la víspera de la navidad pero ya cuando es que entra diciembre o antes de entrar diciembre ya estamos en navidad porque es un tiempo de alegría es un tiempo de festejo y ese es así entonces un elemento que se me quedaba este milia y es que el adviento está simbolizado por cuatro luces que se enciende este domingo se enciende la primera la primera luz y cada domingo se va encendiendo una luz diferente la tercera el tercer domingo hay una una luz o un velón que es rosado que indica la alegría o la joya verdad del señor pero es un tiempo de esperanza sobre todo y se diferencia del tiempo de la navidad el color litúrgico es el morado lo mismo que el tiempo de la cuaresma y no sin y es común un tiempo semi penitencial se hacen retiros confesiones para que cuando venga el nacimiento del niño jesús nosotros espiritualmente estemos preparados amén que bueno ya estamos más claros de cuándo inicia la navidad aunque aquí ya es un tema cultural desde que siente la brisa ya estamos en navidad es como la bienvenida y cambio de clima a nivel general comienza la navidad por el tiempo litúrgico de navidad propiamente comienza en las vísperas del 24 y cuando termina eso es una buena pregunta el cuando termina la navidad fíjate el día de la epifanía del señor es el 6 de enero entonces el domingo siguiente al 6 de enero es el bautismo del señor y ahí concluye la navidad puede ser un 10 puede ser un 11 12 hasta 13 de enero siempre oscila en ese tiempo ahí pero siempre busca que es el domingo después de la epifanía del señor que es el día del bautismo del señor y ese ahí concluye la navidad y ese domingo a la vez es el primer domingo ya del tiempo ordinario fíjate que la semana pasada clausurábamos el tiempo ordinario pero se inicia ese domingo después de la epifanía del señor genial pues mire yo creo que hoy hemos dado un dato muy interesante porque siempre pensábamos que la navidad terminaba con el nacimiento el día 6 perdón con la epifanía el día 6 de enero es el domingo después de la epifanía del señor que concluye y entonces hay seis o siete semanas dependiendo de una vez le damos e interrumpimos el tiempo ordinario para darle apertura a la cuaresma que siempre se abre con el tiempo de con el miércoles de la ceniza los tiempos litúrgicos de la iglesia son unos tiempos muy hermosos y cada uno tiene una propia espiritualidad y nos hablan siempre de la esperanza nos hablan también de la conversión y nos hablan de que jesús es señor de la historia y que debemos de vivir nuestra vida espiritual en armonía siempre con él así es pues yo creo que ya es hora de despedirnos pero antes su bendición padre bien vamos a dar gracias a dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar una vez más con ustedes contigo con toda la persona que nos ven cada semana que sea dios todopoderoso que les bendiga en este día bendiga sus hogares bendiga su familia y que la bendición de dios todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén de esta manera finalizamos esta entrega de iglesia y actualidad nos encontramos la próxima semana que nos vemos en la próxima semana